¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos, disculpad por la careta que tengo Porque es que no es que tengo una careta Es que tengo una cara con alergia que flipas De buena mañana, ya me ha dado el subidón Pero bueno, no pasa nada Atentos todos porque se desvelan los requisitos mínimos y recomendados de FIFA 16 Recordemos que el juego saldrá el próximo 22 de septiembre para PC Por lo que la compañía ha confirmado los requisitos mínimos y recomendados en su versión para compatibles Que son los siguientes Requisitos recomendados Sistema operativo, estáis viendo en la otra pantalla Windows 8, la verdad Sistema operativo Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1 a 64 bits CPU Intel i5-2550K a 3,4 GHz O un AMD FX 6.350 equivalente de 6 núcleos 8 GB de RAM Espacio de 15 GB en disco duro Mínimo de tarjeta gráfica ATI Radeon HD 6.870 O una NVIDIA GTX 460 DirectX 11 Sistema multijugador de 2 a 4 jugadores Teclado en PC Entrada, teclado, ratón, gamepad, dual, gamepad, dual analógico, auriculares, etcétera Mínimas, lo que estáis viendo, ¿no? Sistema operativo Windows 7, Windows Vista 7, 8, 8.1 a 64 bits CPU Intel Core 2 Quad Q 6.602,4 GHz O una AMD Phenom 7.950 Quad Core AMD Adlon 2X 4.620 RAM de 4 GB Espacio de disco de 15 GB Una tarjeta gráfica ATI Radeon 5000 HD 5.770 NVIDIA GTX 650 En las recomendadas, yo creo que ahí se han equivocado En las recomendadas, querrán decir una GTX superior Porque si en la mínima te pide una NVIDIA GTX 650 Seguramente en la Radeon será una 7.60 O una 9.60 seguramente No estoy seguro Así que muchísimas gracias a todos por estar ahí Dike y favoritos Y nos vemos en la siguiente Chao